Los saludamos amigos y amigas de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión volvemos a tener ustedes, amigas y amigos, y yo el privilegio de tener con nosotros a la Contralora General de la República, quien nos acompaña después de haber rendido al país y a la soberanía, dígase la Asamblea Legislativa, el informe correspondiente a 2017, del cual hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Regresamos y gracias por quedarse con nosotros, amigas y amigos, en este programa especial en el cual doña Marta Costa, la Contralora General de la República, nos va a hablar del informe de cómo las distintas entidades del país cumplieron las tareas en el año precedente y una cosa que creo que ustedes, amigas y amigos coincidirán conmigo, es lo bello de la imagen que estarán viendo representa la reflexión de un ciudadano o una ciudadana que está pensando en el país frente a los atabares de los problemas, de los retos éticos y de la institucionalidad que como ven, yo creo que la imagen habla más que todas las palabras que yo pueda decir ¿se siente, me imagino, muy contenta doña Marta con este producto tan capaz de comunicar? Sí, bueno, muy complacida primero de estar en este programa y por supuesto muy complacida con nuestra memoria que este año quisimos darle un cambio importante, como usted puede observar este año es una memoria horizontal en vez de vertical y adentro tiene ilustraciones, infografías tiene resúmenes de los capítulos y tiene ilustraciones, tiene colores es realmente una invitación al lector a que se consuma en esa rica información que está suministrando la Contraloría General sobre el año 2016 ahí tenemos información, primero tenemos dos artículos de opinión que pone la Contraloría para debate también tenemos toda la memoria del año económico, los temas de la economía nacional las perspectivas, los temas fiscales, también tenemos información sobre los presupuestos públicos de todo el sector público y por supuesto tenemos un análisis de la liquidación del presupuesto que es un informe que presenta el Ministerio de Hacienda ante la Contraloría del cual la Contraloría realiza una auditoría o revisa a ver si los datos son pertinentes y emite un dictamen para la Asamblea Legislativa, ese es un mandato constitucional que tiene la Contraloría General, también hacemos un dictamen sobre un informe que presenta tanto el Ministerio de Planificación Nacional como el Ministerio de Hacienda sobre el Costo Unitario de los Servicios Públicos, sobre la eficiencia de los programas públicos y bueno ahí vienen esos informes que tuve la oportunidad de presentar ante la Comisión de Ingreso y Gasto el pasado 9 de junio. Señora Contralora, este producto que desde el primero de mayo fue presentado al país me imagino que está en la página web de la Contraloría y si usted nos hace el favor de repetir, ¿es la integración de esa palabrita codificada o no? Sí, es www.cgr.go.cr, es la página de la Contraloría, en el apartado de publicaciones de la Contraloría ahí pueden encontrar la memoria. Las amigas y amigos que nos acompañan estoy seguro que estarán interesados tanto por la temática como por ese maravilloso anuncio de que este año es mejor en presentación, en comunicación y confieso que la evidencia es contundente en ese sentido de suerte que para tenerlo cerca de ellos y ahora que hay tantos métodos informáticos de hacerlo ¿a dónde deben dirigirse? Bueno, la memoria está en la página web de la Contraloría www.cgr.go.cr, ahí pueden encontrarla en formato PDF o en formato libro pueden ir pasando página por página, en realidad es un esfuerzo que hicimos y esto se origina en encuestas que hemos hecho a los señores y señoras diputadas para que nos den su opinión sobre los informes que producimos en la Contraloría ellos sugirieron resúmenes de los capítulos, cuadros, colores entonces este es un esfuerzo que estamos haciendo porque queremos que sea un documento que invite a la lectura realmente Sí, había y tal vez para las amigas y amigos que alguna vez les tocó verlo en papel había y ahora lo hay en formato digital una cosa que se llamaba la... y se sigue llamando la Gaceta entonces uno diría si algo es bien aburrido y bien denso y bien sería la Gaceta de manera que el alejarse de algo tan importante no quiero decir que no lo sea la Gaceta pero alejarse de eso plantea el tema de comunicación y todos los que estamos, los profesores en la universidad yo por ahí los miércoles voy a algún lugar y uno de los temas que hemos estado neciando algunas de las gentes que llegamos ahí es comuniquémonos porque si la gente no entiende lo que decimos no es la gente la que está mal es somos nosotros que no comunicamos y entonces qué alegría me da Sí, claro, y la memoria de la Contraloría es un documento bastante técnico entonces hemos tratado incluso de ir mejorando el lenguaje haciéndolo más sencillo aunque siempre técnico conocedores también de que los lectores jóvenes requieren hoy día más infografías más ilustraciones pues es por esa razón que hemos hecho también el esfuerzo de cambiar pasemos de la belleza a la dureza ustedes tenían que sacar la lupa y mirar la ejecución del presupuesto y el costo de los servicios públicos iba a decir algo del sitio donde estamos mejor empecemos la caridad empieza por casa y no lo comentemos pero sí tal vez empecemos por la visión de la calificación de la ejecución del presupuesto Claro, bueno voy a hablarles entonces del dictamen que emitió la Contraloría la Contraloría no avala la liquidación del presupuesto que presenta el Ministerio de Hacienda básicamente por cuatro razones fundamentales y es que nosotros hacemos una auditoría o revisión sobre el informe y ahí encontramos situaciones que inciden en la pertinencia y la calidad de las cifras presentadas lo cual no nos permite darle un aval o sea, no es positivo nuestro dictamen en el sentido de que hay cifras por ejemplo las cifras de las planillas del MEP que están revelando que hay posibles sumas giradas de más a los educadores por un monto mayor a los 3 mil millones de colones también hay una suma ahí mayor a los 2 mil 100 millones de colones también por pensiones pagadas por derechos que ya se extinguieron es decir, se pagaron pensiones a personas fallecidas también hay un incumplimiento del artículo 6 de la ley de la administración financiera que establece como una garantía para una buena gestión financiera que no se deben financiar gastos corrientes es decir, salarios, viajes, etcétera gasto operativo con endeudamiento porque eso es grave eso es delicado usted puede hacerlo el endeudamiento por sí mismo no es malo pero sí cuando usted está financiando gasto corriente entonces para el 2016 esa brecha o ese monto ascendió alrededor del del 3% ¿verdad? que es una cifra alta muy alta y sí es una cifra muy alta sin embargo el país ha venido durante muchos años haciendo esto y dado que es un mandato legal que no debe hacerse pues entonces la Contraloría no puede de ninguna manera avalar esa liquidación del presupuesto también hay un tema digamos estamos ligados con esto que se denomina partida perdón destinos específicos y es que el presupuesto nuestro es bastante rígido porque el gobierno central tiene que hacer transferencias pasar fondos para destinos específicos dígase el 8% para educación dígase montos para el PAN y dígase montos para el IMAS etcétera etcétera entonces eso hace que el presupuesto sea más rígido y el gobierno tenga también que estar endeudándose para poderle hacer frente a eso y cuando digo rígido es porque el 28% del presupuesto del gobierno central solamente estoy hablando está destinado al pago de remuneraciones el 30% está destinado a estas transferencias las cuales incluyen también pagos para pensiones que ese es un tema también delicado y también incluye las transferencias de capital para construir obra infraestructura etcétera y el 31% del presupuesto es para la amortización de la deuda y los intereses entonces lo que va quedando para el resto de las cosas es aproximadamente sí como un 8% digamos 9% de ahí la rigidez de nuestro presupuesto entonces la Contraloría no avaló ese dictamen básicamente hay otras razones de control interno etcétera pero esas son las cuatro principales razones pues llama la preocupación pero pero que importante que ustedes lo hicieron con la del profesionalismo que lo hicieron que lo informan con la claridad que lo informan se lo informan a la asamblea legislativa que es la soberanía y hay más detalles de los cuales hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo continuamos amigas y amigos conversando con la señora Contralora General de la República y pues hay un tema que que en algún sentido es un tema siglo XXI aunque tal vez tiene raíces en el siglo XX que es un poco el uso de los medios electrónicos y aquellos que han usado en su vida en su vida de consumidores un sitio que empieza por E y que termina por Y no hice el comercial de nadie o si hay una librería electrónica que empieza por A y termina por N y tiene por ahí una Z metida pues nos parece lo más natural del mundo el entrar a esos sitios y encontramos rápido y oportuno y de calidades adecuadas incluso hasta algunos de esos tienen mercado de segunda mano yo en general tiendo a usar mucho el mercado de segunda mano en muchas de las cosas que compro pero que tiene que ver eso con alguien que no es el consumidor sino que es el sector público el sector público para empezar yo creo que no compra de segunda mano para empezar pero la pregunta es ¿cómo compra el sector público y cómo evalúa y coadyuva con las decisiones correctas la Contraloría al sector público? Bueno ese es un tema muy interesante actualmente el sector público sus compras ascienden a un 13% del PIB entonces que es mucho dinero multiplique 13 por alrededor de 300 mil colones 300 mil millones de colones es todo el dinero del mundo en esta situación deficitaria digamos en la que está el sector público el gobierno central sería muy beneficioso para el país que esas compras públicas es decir todos los bienes que adquiere el gobierno o el sector público bienes y servicios deberían de ser a través de los sistemas electrónicos porque esto le generaría una gran cantidad de ahorros al país y también generaría muchísimo más transparencia recordemos que el papel es uno de los mejores amigos de la ineficiencia y de la corrupción entonces si pudiéramos hacer las compras de manera electrónica estaríamos generándole un gran beneficio al país actualmente muchas de las compras no son a través de sistemas electrónicos todavía tenemos mucho papel sin embargo el año pasado en agosto se aprobó una ley de la república en la que se establece un sistema único electrónico de compras eso es una maravilla porque podríamos todas las instituciones estar en ese sistema y todos los proveedores podrían venir y ofrecer vía ese sistema lo cual es muy transparente y porque digo que genera gran ahorro bueno yo les pongo el ejemplo nosotros en la Contraloría trabajando con el sistema electrónico Merlink en algún momento cuando íbamos a comprar computadoras portátiles para nuestros fiscalizadores teníamos presupuestados 1200 dólares por computadora y finalmente a través de Merlink en una subasta cada computadora nos costó 800 dólares entonces ahí nos economizamos un dinero importante que nos permitió comprar otras computadoras adicionales entonces si hablamos de grandes compras imagínense lo que podríamos ahorrarnos además de que como todo es por el sistema es mucho más transparente todo se ve todo es seguible y no hay contaminación el papel significa por lo menos aunque sean plantados para eso es cortar árboles y además generan papel que hay que reciclar o lo que sea entonces este país que pretende ser verde y que algunas cosas lo es la compra electrónica además de todas las otras y tiene usted proveedores interactuando con las computadoras no necesariamente con los funcionarios públicos eso eso es maravilloso sin embargo han pasado los meses y todavía no ha entrado en funcionamiento en la ley dio un año de plazo para que todas las instituciones públicas estemos digamos trabajando con el sistema hacienda el ministerio de hacienda tiene una gran tarea porque es rectora de ese sistema electrónico de compras públicas tiene la tarea de promover que todas las instituciones este estemos dentro de ese sistema porque actualmente hay varios sistemas hay instituciones que tienen sus propios sistemas como la caja el hice habdeba creo que tienen si recope tienen sus propios sistemas y no están dentro de ese sistema que debería ser único para las compras públicas esto es una gran ventaja está probado por la experiencia de otros países que es beneficioso que genera ahorros y que genera transparencia y la transparencia es lo contrario de la opacidad y eso es lo que no 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 debería existir y si alguien está convencido de eso es la contraloría claro nosotros hemos venido insistiendo en este tema desde hace ya varios años desde por ahí del 2010 cuando no existía el sistema ni siquiera el Merlink cuando en algún momento en 2011 se le dice al gobierno que por favor tome una decisión porque habían dos sistemas compra red y Merlink se opta por Merlink luego viene el nuevo gobierno y decide analizar el tema y optar por SICOP y se aprueba la ley el tema es que a la fecha todavía se está trabajando en el convencimiento y en la manera de obligar a las instituciones a que formen parte de este sistema la situación ideal es que todas las instituciones podamos comprar a través del SICOP y este ha sido un tema en el que hemos insistido porque es una de las soluciones o alternativas de solución para ayudar a paliar la situación de déficit cuando la contraria ha dicho hay que trabajar por el lado del gasto y hay que trabajar por el lado del ingreso el tema de compras públicas electrónicas es uno de los temas importantes claro es la forma de adiós rogando que es bajar el déficit y con el mazo dando que es compras electrónicas y otros mecanismos de eficiencia usted lo ha dicho ya muchas veces aquí y en otros muchos lugares pero ¿por qué es tan grave? hay dos maneras de plantearlo una es ¿por qué no puede el país bajar del 5% de déficit? el criterio de Maastricht para ingresar al euro es del 3% de manera que 5% es casi el doble esa es una manera de verlo y la otra es que esto es si se quiere un viacruces porque las estaciones de cada año repiten de alguna manera este calvario sí bueno este es un tema que de alguna manera congoja porque es repetir año tras año las mismas preocupaciones aquí hay que reconocer que el déficit del 2016 bajó respecto del 2015 que era 5,7 ahora es 5,2 en 2016 el déficit primario también disminuyó la preocupación de la Contraloría es que esa disminución es transitoria puesto que la deuda sigue aumentando digamos a pasos acelerados nosotros las proyecciones son que para este fin del 2017 la deuda del gobierno central va a cerrar en un 49% entonces el año pasado ya estábamos rozando el umbral digamos el límite natural y la deuda del sector público en general fue de un 62% algo eso lo que significa es que ambas deudas ya pasaron los umbrales o los límites naturales del endeudamiento esto lo que quiere decir que remediar esa situación es casi irreal verdad lo que se puede hacer es estabilizar y gradualmente empezar a bajar la deuda ese es el riesgo digamos más importante que nosotros vemos y bueno y por qué no se ha podido bajar bueno porque ha hecho falta voluntad para tomar algunas de las decisiones de carácter estructural porque aquí hay que reconocer que el año pasado aumentaron los ingresos que se aprobaron algunas leyes el ministerio de hacienda ha hecho algunos esfuerzos interesantes sin embargo eso no es suficiente para disminuir este el déficit fiscal este de manera importante o por lo menos que nos asegure un mejor porvenir y por qué es importante bajarlo bueno porque si el déficit sigue creciendo porque la deuda sigue creciendo porque no controlamos los gastos o no generamos más ingresos lo que podría provocar esto en algún momento es una inestabilidad no sólo de las finanzas públicas que ya están deterioradas e inestables sino ya rozar la economía del país ¿verdad? afectarla negativamente y por ende afectar la calidad de vida y el bienestar de los costarricenses por eso es que desde la Contraloría hemos insistido tanto con este tema hemos aportado propuestas de solución por el lado del ingreso por el lado del gasto hemos insistido con distintos actores porque yo no quiero que no suceda y voy a contar aquí una anécdota estando en un almuerzo en una actividad informal en un congreso estoy conversando con un costarricense que vive en el exterior sobre los temas de las pensiones y la deuda etcétera y alguien que estaba al otro lado de la mesa me dice señores disculpe usted de donde viene y yo le dije de Costa Rica entonces me dice mire haga todo lo que esté a su alcance ayude para que en su país se tomen decisiones porque ojalá que a ustedes nunca les suceda lo que sucedió en mi natal Puerto Rico que teníamos el aviso de que teníamos que tomar decisiones porque la situación económica financiera no era buena y pasó el tiempo y pasó el tiempo y en sus palabras él me dijo nadie nunca creyó que el coco iba a llegar y hoy estamos en la situación que estamos hay escuelas que se están cerrando hay una situación muy dura entonces ojalá que en su país puedan tomar decisiones entonces eso me reafirmó a mí que la Contraloría debe seguir insistiendo en el tema y a veces la vida sigue normal y nadie se está dando cuenta que el coco está llegando ¿verdad? y está llegando y hace básicamente seis años que la Sala Constitucional por un asunto de trámite encontró que los impuestos que se habían aprobado en primer debate no pasaron hace cuatro años que el entonces Ministro de Hacienda colocaba en los mercados internacionales deuda que era el parche pero el parche se volvió la vida continua y eso no puede ser y lo dice alguien y anda por ahí volando el tema de los regímenes jubilatorios y lo dice alguien que tiene 70 años y que no que no aspira a jubilarse pero que una cosa que no va a poder hacer es cuando yo me muera el no se va a poder pagar las deudas de este país y eso es gravísimo bueno las personas que vamos a ver el tema de las pensiones a cargo del presupuesto de la república es un tema también delicado sobre el cual la Contraloría ha venido advirtiendo ha hecho algunos estudios en en el tema de pensiones a cargo del presupuesto en el poder judicial este y la verdad es que nos preocupa mucho la sostenibilidad de esos regímenes o sea ya lo estamos viendo nosotros hemos hecho algunos estudios hace algunos años y el tema es que aquí hay solo tres alternativas o aumentamos la edad o aumentamos la cuota o una combinación de los dos si queremos seguir teniendo esos privilegios o esas pensiones al final de nuestra vida laboral y aquí es un tema también de pensar en las futuras generaciones pues con ese mensaje les pedimos a las amigas y amigos que piensen en las futuras generaciones y que la semana entrante en los mismos tiempos y circunstancias piensen en este programa y quédense con este canal que con los impuestos hace la televisión que ustedes se merecen muchas gracias con todo gusto gracias 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 ¡Gracias!